La situación en el norte del país está desbordada. Esta mañana se viralizaron videos de aglomeraciones masivas en las afueras de bancos y mercados de Lambayeque. No se trata de las primeras. Hace dos días se conoció que los vendedores del mercado mochoqueque de Chiclayo, infectados con coronavirus, incumplen la cuarentena y realizan sus ventas con regularidad. En estos momentos van a retirar a las señoras porque está contagiada. Es portadora de virus. La región de Lambayeque es la que más contagios registra, solo superada por Lima y Callao. Hasta hoy se contaban 974 casos positivos y al menos 111 muertes. En regiones vecinas como Piura y La Libertad, la situación es muy parecida. Al respecto, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, explicó el comportamiento en la situación económica de la población. En su jurisdicción, 7 de cada 10 habitantes viven del día a día. Un drama sin solución aparente. Tras la defensa legal de Keiko Mujimori indicando que podía contagiarse dentro del penal, La vida está llena de decepciones. El INPE respondió señalando que la ligureza naranja se encuentra en un ambiente de 3 metros por 4 metros y cuenta con un baño individual y cama de cemento. También tiene acceso a un patio de 3 metros por 6 metros, el cual es de uso común por las internas nuevas. Este ambiente está destinado a las personas procesadas por el presunto delito de lavado de activos. El fiscal José Domingo Pérez anunció que no existe el riesgo que plantea la defensa de Keiko Mujimori para ser beneficiada con una excarcelación. El baño de Tambo respete el estado de emergencia, pero no han dejado a un lado su protesta contra Tía María. El dirigente Miguel Mesa Igme dijo que los vecinos están colocando sus banderas verdes para recordar su lucha a favor de la agricultura y contra el proyecto Tía María. La cosecha de arroz y otros productos agrícolas están entre los mejores de los últimos años, asegurando el abastecimiento a la macro región sur. Con ello deslinda el temor sobre un posible desabastecimiento. La preocupación ahora es una extraña coloración amarillenta del río Tambo que ocurrió hace un par de semanas. A pesar que aún se esperan los resultados, los pobladores acusan a los relaves de la minera Aruntani de ser la causante. A estar vigilantes. El director del Hospital Honorio Delgado, Richard Hernández, señaló que el nosocomio, a pesar de las dificultades que atraviesa, no ha dejado de atender a sus pacientes. Indicó que en estos momentos se encuentran en una etapa de transición. Es una broma, ¿verdad? Donde buscan no descuidar el servicio que vienen prestando a la población. Por ese motivo, correrán con los demás establecimientos de salud, como Pedro Pedías, Paz Holandesa y Geriátrico, para trasladar a pacientes y concentrarse en los de COVID. Además, dijo que siguen los trabajos para culminar de implementar el área COVID para los enfermos. Hasta este miércoles tenían 8 personas instaladas con 6 pacientes hospitalizados en trauma shock y otros 18 bajo monitoreo. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho. La mirada del interior.